Aquí estoy para ser vida, lo que María Francisca vivió, pobreza, esperanza, alegría y fe. Jesús, haz lo que quieras de mí. Jesús, haz lo que quieras de mí. Y entregamos lo que somos en tus manos, oh Jesús, con nuestros defectos, que tu amor nos cambiará y serán pendaños a la santidad. Y serán pendaños a la santidad. Con Jesús, que es nuestra vida, todo proyecto será posible, entrega, trabajo, oración, fraternidad. Serán caminos a la santidad, serán caminos a la santidad. Entregamos lo que somos en tus manos, oh Jesús, con nuestros defectos, que tu amor nos cambiará. Y serán pendaños a la santidad. Y serán pendaños a la santidad. Eres la fuente viva, que reanima el caminar, este amor que nos invita a la fidelidad. Es el impulso de vivir en amor y verdad. Es el impulso de vivir en amor y verdad. Entregamos lo que somos en tus manos, oh Jesús, con nuestros defectos, que tu amor nos cambiará y serán pendaños a la santidad.